Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Con tan solo siete semanas transcurridas en lo que va del 2023 la entidad chiapaneca, ya se encuentra dentro de los 10 estados con mayor incidencia de incendios forestales, o bien con mayores afectaciones por estos. Incluso en el mapa nacional de incendios, se encuentra en alerta naranja. En total han sido 15 los incendios registrados en el año, con 142 hectáreas devastadas. Desplazados del ejido Puebla, municipio de Chenaló, cumplen seis años de estar en situación de desplazamiento forzado, lapso en el que el grupo de más de 50 familias se ha fragmentado e incluso, en busca de mejores oportunidades de vida, han tenido que abandonar su país de donde han perdido la vida. De acuerdo a información de especialistas, en Chiapas, durante los primeros dos meses del 2023 se han presentado 448 sismos, pero ninguno ha sobrepasado los cinco grados de magnitud, por lo que afortunadamente no han generado estragos importantes en la entidad. Chiapas, junto con Oaxaca y Guerrero, son los estados con mayor actividad sísmica del país. Tablajeros se mostraron preocupados por la baja que representa en sus ventas la llegada de la cuaresma, y es que este miércoles de ceniza inicia el incremento de las ventas de mariscos, pero la baja en venta de carne de res. Juan Morales Sánchez, representante de los tablajeros, aseguró que actualmente sus ventas no están arriba del 50% y con la llegada de la cuaresma se podría dar una disminución importante. Luego de permanecer cerrado desde el fin de semana que se celebraba el Día de Reyes, y si ocurriera un incendio en la casa de máquinas, el Centro Recreativo Convivencia Infantil abrió sus puertas y sus juegos mecánicos funcionan al 100%. Elena Fausto Calderón, secretaria de los concesionarios, afirmó que en esta semana se colocó el transformador que se cambió luego de una falla que ocasionó un cortocircuito. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.